¿Qué tal gente? ¿Ya están? Una vez más amigos, luego estamos aquí en el GTA V, vamos a tunear el thruster, el vehículo volador, vamos a poner el blindaje, el blindaje, no sé por qué para blindaje, pero vamos a ponérselo pues, motores, vamos a poner motor, contramedidas, señuelos, bengalas, vamos a ponerle estas bengalitas, pinturas de diseño, este se ve suave, esta buena, repintado, color principal, clásico, mira, este se ve bien, a ver si tiene un color secundario, que lo, eso, que le dé el contorno, brother, ahí está, listo, 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 las armas, misiles, ándale, no tenía misiles, pero ahora sí, lo podemos poner los dos, podemos poner este, este elemento se bloquea en el nivel 8, creo que no, pero ya trae los buenos misiles, listo, potencia, vamos a darle más potencia, ah, es todo, es todo, esto no lo podemos vender, bueno, no lo podemos vender, creo que ya es todo y, pues vamos a salirnos del taller, salí de la cista, ah, y le piqué, venga, ahora sí, quería salir de todo completo, vamos a probarlo, esos misiles que acabamos de comprar, brother, ve cómo lo traemos, a ver si no está pesado esta cosa, eh, ahora sí traemos misiles, traemos, todo, vamos a encontrar, no hay nadie, no hay nadie por estos rumbos, está de noche y no se alcanza a apreciar bien, pero, eh, pues de turbo yo no le veo nada de turbo, eh, pero, misiles, traemos misiles, ahí está, aquí andaba uno, aquí andaba uno, vamos a ver si le podemos dar, con este, a ver si lo detecta, venga, si le dimos compadre, si le dimos, jajaja, vamos a ver si funciona esta cosa, espero les haya gustado la toneda del dunel, ah, no, no es el dunel, nos vemos en el siguiente video, se despide, hasta la próxima, chao.